Bueno, seguimos con el gameplay de Mega Man X Bueno, como se harán cuenta, tuve que empezar a jugar de nuevo porque, bueno, me había olvidado de guardar y que se yo, toda la bola, así que... Tuve que arrancar de nuevo Pero bueno, ya mate a... A Chill Penguin Obtenemos su arma, que es el Shotgun Ice Eh, traducido al español sería algo así como, eh, escopeta de hielo o algo así, bueno Sin más preámbulos, vamos a la pantalla de Storm Eagle Storm Eagle Storm Eagle, agarrilla Bueno, arrancamos el nivel Acá Tienen que saltar, hacer el dash y saltar hacia la izquierda Para tomar el corazón Que nos, eh... Nos agrega dos rayitas más de vida A nuestro contador Es como que nos agranda la barra Porque, obviamente nos gusta que esté bien grande Mientras más grande esté, mejor Que sea bien grosa, bien grande Eso es lo que nos gusta Acá tenemos que subir por esta columna Romper esta mierda Matar a este robot Y agarramos el tanque Esta parte es bastante difícil porque por ahí en un error de salto te podés caer y perdés una vida Acá vamos a tomar El casco El casco El casco Algo que yo siempre hago acá en esta parte Empiezo a romper todos los bloques Esto No sé por qué Es como que Es como un ritual satánico que ya tengo que hacer Si o si Si no Es como que me da suerte Si no hago eso es como que voy a perder seguro Así que Siempre Tengo que Hacer eso porque si no es como que no puedo seguir Es una cosa rara Y ahora Llegamos a la pelea contra Storm Eagle Storm Eagle Esta águila va a caer Toma, 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 toma Dale, vení, vení Heal Toma Puta Ole Ah, no lo puedo pegar Ahora Ahora me tira los odijitos Los esquivo Y lo cago a tiros Me tira el tornado Poder Que asesino Que asesino O sea, me tira A los odijitos para Sacrifica a sus propios hijos para matarme Como había dicho Carlos una vez En el Megaman 2 Sacrifica a sus hijos para matarme Que hijo de puta Pero bueno Ya lo matamos Mal padre Mal padre Bueno, ahora Seguimos Ganamos El Storm tornado Storm tornado Es un arma muy útil Es una de las más útiles de todas Es una de las más útiles de todas Es una de las más útiles de todas Y ahora vamos con Flame Mammoth Flame Mammoth Flame Mammoth Este elefante Que parece que tiene Problemas de De sobrepeso No se como ya es costumbre Que siempre Me pongo a cargar el Buster Siempre ya es costumbre Y acá viene El salto más hijo de puta De todo el juego Que seguramente lo voy a errar Y me voy a querer cortar las bolas Pero bueno Vamos hasta atrás Ay, mierda Hijo de puta Lo logré Lo logré Encima lo peor es que Si lo lográs después tenés que Este Terminar el nivel Y volver para agarrar esta mierda Que es una de las cosas más útiles Que es el El buster mejorado Que te permite Recargar cualquier tipo de arma Y el resultado va a ser Digamos Un Un ataque mucho más poderoso Ya sea El buster normal O con cualquier arma De De cualquier jefe Se puede hacer No solamente con el Con el buster Agarramos el corazón Acá vamos a Usar el arma de Storm Eagle Aparece de nuevo Aparece de nuevo Obviamente con teclado Se dificulta más Pero bueno Es lo que hay Ah Maldito Obrero mal pagado Y la puta que te parió Voy a ir por abajo por eso No Para Si no voy a gastar el Cosa al pedo Lo tengo que usar ahora Olé 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 Ahora nos enfrentamos Contra Flame Mammoth A todo esto no tengo idea De cuánto voy de tiempo O sea Puedo haber pasado Los 10 minutos Rato y yo Ni enterarlo Dale, vení Encima me está sonando el celular justo ahora Parece que todas las circunstancias se dan como para que... Eh, joderme la vida, viste Vamos, ya lo matamos Listo Bueno, vamos a dejar esto acá Y más tarde vamos a seguir con más gameplays Voy a guardar por las dudas Para no olvidarme Así que bueno, nos estaremos viendo después Hasta luego